Muy buenos días, les habla el arquitecto Oscar Rojas, secretario de planeación. El día de hoy para nosotros es realmente grato poder presentarles los 100 primeros días. El día de hoy quiero comentarles que la oficina de planeación dentro de su dinámica normal tiene siete componentes que de alguna u otra forma están directamente relacionados con la oficina. El primero es obras de infraestructura. Obras de infraestructura requieren todo el tema de la vigilancia, de proyectos y demás que tienen que ver con el componente vial y por supuesto todo el tema de elementos estructurales. Quiero contarles que con el empalme que hicimos con el año pasado realmente se trabajó, estuvieron muy dispuestos a entregar toda la información y demás, sin embargo dejaron proyectos, cerca de 16 proyectos. Nosotros pues gratamente le apostamos a los proyectos y para nosotros fue sorprendente pues claramente que se dejaran esos proyectos un poco a última hora y de alguna u otra forma nosotros nos tocó llegar a hacer veduría, a hacer vigilancia y demás. Entonces eso hizo que atendiéramos, que nos informáramos, que nos documentáramos, enviáramos de alguna u otra forma diferentes, digamos profesionales a revisarlos. Yo particularmente estuve en cada sector, entonces entiendan un poco, les quiero hacer extensiva que 16 proyectos fueron presentados, de alguna u otra forma también fui la primera persona a citar el consejo para dar cuenta de ello porque realmente me interesa que estos proyectos, que si bien se adelantaron en la vigencia anterior, pues nosotros de alguna u otra forma teníamos que apersonarnos y somos las personas supervisoras. Entonces de 16 proyectos, unos de alguna u otra forma salieron, los demás no pudieron salir como ustedes, pues cada uno vino a revisar, a hacer de alguna u otra forma la consulta, unos salieron, otros no. En el tema de banco de proyectos, pues realmente tenemos unos proyectos de bandera, que de alguna u otra forma en su programa de gobierno el alcalde designó. Él le hizo continuidad y de alguna u otra forma otros resultaron. Cuando nosotros claramente deseamos que se cumplan el proyecto de bandera, por supuesto, en este momento, pues es una necesidad grande que es el colegio Las Mercedes. Por eso, si bien el proyecto viene de vigencias anteriores, pues básicamente está urgido de que de alguna u otra forma se le haga una trazabilidad, se limita todas las energías. Por eso, pues el alcalde y su equipo nos hicimos presentes en gobernación y, digamos, a nivel también nacional para poder atender este proyecto y darle el curso. Por eso, ustedes, digamos, pronto verán cómo se llevará al consejo, cómo se llevará, digamos, a la socialización y demás. Y otros proyectos también que requieren dentro del banco de proyectos, el tema de baterías sanitarios que se le quiera apostar, el tema de red vial, el tema, digamos, de dotación en educación, en salud. También con el tema de regalías, ¿no? Regalías, pues es un componente que requiere tiempo en el sentido de que requiere una planeación. Por eso, dentro del plan de desarrollo hay un componente de regalías, lo cual requiere, digamos, una intención y nosotros, pues queremos que realmente, digamos, todos los recursos, digamos, tengan su proyecto y se puedan ejecutar en el tiempo requerido, ¿no? Para que, digamos, se surtan menos procesos. La oficina de planeación también maneja el tema de estratificación. Vemos con gran preocupación, ¿no?, que muchas personas se acercan a la oficina a solicitar certificados, ¿no?, de estratificación y más en el tema rural, en muchos, digamos, predios o, digamos, lugares habitables, pues no cuentan, digamos, con esa información. Por eso, digamos, el alcalde ha designado una persona especialista para que, un profesional para que, digamos, podamos hacer ese estudio, se activa, ¿no?, el consejo, el comité permanente de estratificación para que podamos hacer las encuestas y podamos, de alguna otra forma, de información, para que ustedes, los usuarios, pues puedan adelantar los proyectos, pues, que cada uno demanda en sus lugares, ¿no?, en su predio. La oficina de planeación también maneja gestión del riesgo. Hemos adelantado dos consejos municipales de gestión del riesgo, los cuales, pues, de alguna u otra forma, digamos, demandaban, digamos, la reunión, ¿no?, de todos los encargados, ¿no? Entonces, se trataron temas, ¿no?, de fenómeno del niño por esa temporada tan difícil que tuvimos, el tema Domingo Sabio, el tema La Esmeralda, el tema, pues, hace poco, ¿no?, vivimos la temporada Semana Santa. Entonces, claramente, pues, quisimos manejar, digamos, como que tener toda la logística, el despliegue, todos los entes un poco alerta y disponibles, pues, para alguna eventualidad y también, pues, para que todo, de alguna u otra forma, se saliera bien. También en la oficina manejamos titulación de predios, ¿sí? El periodo anterior, pues, se hizo una iniciativa bastante pertinente, ¿no?, porque muchos predios urbanos, de alguna u otra forma, están en, digamos, en propiedad, ¿no?, en tenencia de particulares. Sin embargo, pues, no tienen documentos y entonces no se pueden adelantar una serie de proyectos o de iniciativas que cada uno demanda. Entonces, la nueva administración requiere darle continuidad a ese proyecto. Por eso, digamos, también está, digamos, designado un profesional para darle continuidad. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo revisión, precisamente, de ese profesional anterior que adelantó minutas, que adelantó los procesos, revisar si realmente, digamos, escrituras y a nivel, digamos, de registro catastral, pues, esos proyectos fueron pasados, digamos, a particulares desde la alcaldía. Entonces, estamos haciendo la trazabilidad y también tomando, digamos, las medidas de esos lotes que fueron adjudicados. Con el tema de servicios públicos, pues, si bien aquí tenemos prestadores, ¿no?, la electrificadora del Huila, aguas del Huila, sin embargo, dentro de la oficina de planeación, pues, de alguna forma, esta recae, ¿no?, la responsabilidad de hacer control, de hacer, de alguna u otra forma, la conciliación. Entonces, aquí, pues, también se maneja el SUI, ¿no?, que es el tema de agua potable. Por eso, estamos, digamos, bastante, digamos, disponibles, ¿no?, para hacer ese, digamos, ese acercamiento entre, digamos, los servicios, los prestadores de servicio y los usuarios, ¿no? Cualquier, digamos, inquietudes que hemos tenido, se han allegado que el arreglo, digamos, es un vertimiento de agua, que alcantarillado, que, digamos, daños en el alumbrado público. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros recepcionamos y hemos dado, de alguna u otra forma, respuesta y, de alguna u otra forma, oficiamos a estas empresas prestadoras de servicio. Con el tema, ya, de, digamos, dentro de la oficina de planeación, también tenemos unas, nosotros le llamamos unas dependencias, ¿no? Entonces, existen tres dependencias dentro de nuestra oficina, que es dirección local de salud, ¿no? Yo hago también, a veces, director local de salud. También, pues, tenemos competitividad. Competitividad, pues, se divide también entre sectores, que es agricultura y desarrollo rural, medio ambiente y turismo. Sí, el alcalde, pues, ha tomado la iniciativa que, que realmente valoramos muchísimo, que es enviar tres profesionales que estén dedicados precisamente a cada componente, porque necesitan, precisamente, la vigilancia, la gestión de cada persona para ese, digamos, lo área. Finalmente, pues, tenemos CISBEN, que, de alguna u otra forma, hace parte de la oficina de planeación, pero que también, digamos, con la parte, digamos, ya de social, digamos, de evaluación y demás, pues, está el profesional Víctor Arias. También manejamos el tema de TICS. La idea es que estamos, digamos, contratando a las personas que nos manejan directamente la plataforma, que nos manejen todo el tema, digamos, de información para que ustedes puedan tenerla clara, que la puedan tener ágil y que, de alguna u otra forma, sea una información que sea participativa y que ustedes, de alguna u otra forma, puedan, digamos, allegarse a todos los procesos que se surten aquí en la, en la Alcaldía Municipal. Entonces, un saludo, un abrazo y espero que verles pronto por aquí. Bueno, hasta luego.